¿Qué tal amigos? Sebastián Wissner en un nuevo tutorial. Muy bien, en esta ocasión vamos a ir con un resumen de preguntas y respuestas frecuentes que me han hecho los suscriptores, sobre todo los seguidores de la lista de email marketing preguntándome sobre particularidades con el tema de catálogo en Facebook, que bueno, ustedes bien saben que han tenido muchísimos cambios, así que bueno, voy a ir abordando varias preguntas que me han hecho para que de alguna manera les quede la respuesta y de esa manera solucionar algunos problemas que se le pueden aparecer, enfrentar durante el proceso de creación de catálogo y su administración. Pero antes de ello, no me quiero olvidar de avisarte que al final, bien al final de este video, vamos a ir con un regalo, con una sorpresa, así que bueno, los invito a verlo y obviamente están invitados a dejarme en los comentarios si eventualmente surgen preguntas que no las haya contemplado aquí. Muy bien, una de las preguntas que más me han hecho es cómo crear el catálogo en Facebook. Y esto es un tema no menor porque ya desde el año, fines de 2019, principio de 2020, Facebook viene cambiando la estructura, la plataforma donde se crea el catálogo. Antes era mucho más sencillo, uno dentro de una fanpage iba a la sección tienda, la creaba y no había más problema, solamente cargaba los productos. Bueno, eso ya cambió, el proceso es más extenso y de hecho, por eso he tenido que armar varios videos e ir cambiando porque adaptándome a lo que Facebook iba mostrando. Pero para llegar a la creación del catálogo de Facebook es muy importante que conozcan lo que sería el Business Manager, el administrador comercial de Facebook, el administrador de negocios, por el cual vamos a tener que primero abordar ese aspecto para luego caer con el tema de creación de catálogos. Una pregunta repetida que me hacen es, ¿qué es el Business Manager de Facebook y cómo entrar en el Business Manager? Porque justamente hay una sección de Facebook que poco la conocen, pero que es muy importante a la hora de creación de catálogo, del pixel de seguimiento, de creación de fanpage, de trabajar en nivel equipos como son las agencias de marketing, en fin, tienen muchísimas particularidades, pero en lo que respecta a catálogo es muy muy importante que conozcan dónde pueden acceder al Business Manager y qué es. Justamente el nombre que lo está diciendo es el administrador de negocios de Facebook, donde uno puede para sí mismo o para otros, o sea, a nivel, como dije, agencia de marketing, utilizar las herramientas que permite Facebook hacer distintas funcionalidades como catálogos, crear fanpage, administrar las analíticas de las páginas, crear cuentas publicitarias y, bueno, y justamente la parte de catálogos y tiendas que es lo que más vamos a utilizar en esta ocasión. Para acceder a lo que sería el Business Manager van a tener que, en su explorador de Internet, buscar la URL business.facebook.com slash o barra, como le dicen, select, ¿sí? Al escribir esto, seguramente si es la primera vez que entran, les va a exigir crear una cuenta, insisto, puede ser con el mismo email que están utilizando Facebook, no hay problema, es gratuito, no tiene costo de crear, pero sí es importante que creen una cuenta porque tiene un montón de funcionalidades que ya no van a poder utilizarla si no lo hacen desde el administrador comercial. Entonces, repito, business.facebook.com, ahí crean su negocio comercial si es que no lo tienen y si ya lo tienen, solamente agregan barra select y van a elegir, pueden tener más de uno y esa es otra pregunta que me han hecho, que me dijeron, ¿cuántos negocios puedo tener? ¿Cuántos negocios comerciales puedo tener en Facebook? Bueno, miren, en este momento el límite, por lo menos en el momento que estoy grabando el video, son 15 negocios comerciales creados, o sea, ustedes pueden crear hasta 15, pero eso es un límite que va creciendo con el nivel de la antigüedad de la cuenta, ¿sí? O sea, en este caso Facebook, a medida que va pasando el tiempo, el algoritmo le va permitiendo crear más negocios comerciales, obviamente dependiendo también de la salud, vamos a llamarlo de esa manera, de los otros negocios que no hayan cometido infracciones de las políticas publicitarias, de la comunidad, de lo que son las políticas comerciales, bueno, en fin, hay un montón de condimentos a respetar a la hora de utilizar esta sección, pero en principio, como les digo, hasta 15 pueden crear en este momento, pero también tiene la ventaja que le pueden otras personas, otros perfiles, asignar a ustedes negocios comerciales, entonces, de alguna manera ese límite es relativo, ¿sí? Muy bien, una vez que hayan creado su negocio comercial, si es que no lo tenían, su business Facebook o Facebook Business, van a acceder a la configuración de este negocio comercial que crearon y vamos a charlar un poquito de varias funcionalidades, pero vamos a ir a una específica, ¿sí? Muy bien, si hacen clic sobre su negocio comercial, puede ser que tengan uno o varios, les va a desplegar esta pantalla que están viendo en este momento y lo importante es que toquen acá arriba en las tres liñitas, la hamburguesa que le llaman a alguno, y vamos a ir a donde dice configuración del negocio, ¿ok? Muy bien, estando dentro del negocio comercial, fíjense que tienen un montón, montón de ítems que varios lo van a utilizar, uno de ellos es muy importante que es la información del negocio, donde tienen que hacer dos pasos muy, muy importantes, que es el doble factor de seguridad, por ejemplo, que no solamente utilicen la contraseña de Facebook para loguearse y para determinados cambios, sino que pongan un número de celular para que también envíe un código a Facebook, y de esa manera evitan problemas de hackeo, o el mismo Facebook está corroborando de que ustedes son una persona y no un robot, ¿sí? Doble factor de seguridad, háganlo acá en la sección de información del negocio, y lo otro primordial que tiene que ser antes de operar cualquier tipo de trabajo en el administrador comercial es verificar su email. Son dos pasos sencillos, pero súper importantes a la hora de trabajar. Incluso ha habido casos que le han inhabilitado la cuenta publicitaria por no hacer estos pasos que le estoy diciendo. Doble factor de seguridad, verificación de email, y ahí sí pueden ya seguir trabajando. A la izquierda están viendo varios menús, entre ellos figura la parte de usuario. Muy importante que ustedes figuren o se agreguen como persona con su email y que se asignen, esto es muy importante el término, asignen los distintos activos que este negocio comercial van a trabajar. ¿Cuáles son los activos? Páginas, o sea, fanpage, catálogo, pixel, cuentas publicitarias. Todo lo que vayan a trabajar se lo tienen que asignar como activo porque si no, de esa manera no van a poder avanzar. Les vas a decir que no tienen los permisos necesarios. Muy bien. Pero en este caso nos aparece lo que es la sección origen de datos y justamente aparece lo de catálogos. Acá es donde se crean los catálogos. ¿De qué manera? Agregar con botón azul y nos dice o solicitar el acceso a un catálogo, esto es por si fue creado con otro administrador comercial, o justamente crear catálogo. Y ahí comienza el proceso que explico en este video en el cual va siguiendo los pasos, pero no es la intención de este porque ya lo expliqué en varios otros videos. Yo también en este lo pueden ver, ¿sí? Son distintos origen de datos, uno destino mensaje, el otro destino sitio web. No quiero complicarlo con eso porque ya lo he explicado, pero simplemente decirle que los catálogos se quedan desde acá, ¿sí? Entonces, catálogo, agregar, botón azul, crear un catálogo, correcto. Una vez que hacen este proceso, pueden ir a lo que dice administrador de venta, que esta también es una función nueva, relativamente nueva en Facebook, que es de donde se va. Ahí sí hacer el ensamble, o sea, alzar los productos, cargar los productos, eventualmente ensamblarlo con una planilla de Google, Google Sheet, por si quieren hacer una subida masiva de los productos, o sea, administrar de una forma masiva. Y también, no menor, súper importante, donde ensamblan con la tienda de la fanpage que quieren que ese catálogo figure. Ya vamos a hablar de eso, pero insisto, desde acá del negocio comercial, business.facebook.com, es donde van a hacer el proceso de creación de catálogo. Muy bien, una vez que crearon el catálogo y que ya le asignaron el nombre, que le van a decir el estilo de producto que van a crear, no lo voy a hacer para evitar, digamos, perder tiempo, van a hacer clic donde dice abrir el administrador de venta y les va a abrir la siguiente pantalla. En este caso, estoy mostrando un ejemplo, un catálogo que usé en tutoriales anteriores, que era de una tienda que vendía relojes, pero fíjense la cuestión muy importante, que acá, en esta sección, es donde se suben los artículos, acá en este ítem donde dice catálogo, artículos, acá lo pueden subir, como les dije, en forma manual, o sea, uno por uno, o en forma masiva, usando una planilla de Google, Google Sheet, o también ensamblado con una plataforma de e-commerce, ¿sí? Insisto, pueden ver en otros videos, tengo una lista de reproducción donde explico los distintos destinos de los catálogos, pero pueden visitarla luego. Y acá viene algo muy importante, que es una pregunta que también muchos me hicieron, que me decía, Seba, ¿cómo puedo conectar el catálogo de Facebook con Instagram? ¿O cómo puedo ensamblar, cómo puedo añadir un catálogo hacia Instagram, para que ese catálogo figure lo que sería el Instagram Shop? Muy bien, es importantísimo lo que les voy a decir ahora, porque si no, no les va a funcionar. Primero, para que le habiliten el Instagram Shop, tiene que ser productos físicos, no sé si en un futuro van a permitir servicio, actualmente, solamente productos físicos, ¿ok? Tiene que ser destino sitio web, no están permitiendo que sean destino mensajes, o sea, la persona que ve el producto de usted, tiene la posibilidad de hacer clic, y tiene que tener como destino una tienda web, ya sea una tienda con plataforma de e-commerce, o pueden hacer una tienda en Blogger, como explico en este video, sin necesidad de estar pagando una plataforma. Obviamente, las plataformas tienen la gran ventaja que actualizan en automático el shop de esa tienda con el de Instagram y el de Facebook, pero bueno, obviamente es costo-beneficio a ver qué es lo que uno busca. Pero recuerden esto, producto físico, y tiene que ser destino sitio web. Una vez que ustedes crearon el catálogo, y que, y ahí voy a responder otra pregunta que me hicieron, que era, ¿cuánto tarda Facebook en aprobar mi tienda? ¿O por qué no me aprueba mi tienda? Bien, a veces tardan hasta cuatro semanas en la revisión, cuando son cuentas nuevas, cuentas comerciales nuevas, hacen una revisión profunda, y sobre todo, acuérdense de esto, que les voy a dejar el enlace en la descripción y primer comentario. Hay políticas comerciales a respetar para que le aprueben esa cuenta comercial. Como por ejemplo, que el perfil de Instagram y el perfil de Facebook no sean nuevos o medianamente nuevos, y que tengan un poco de vida, llámenle, que hay posteos, que tienen seguidores, que hacen comentarios, que reciben likes, o sea, que no parezca que crearon totalmente serio y que ya quieren solicitar el Instagram Shop, porque de seguro que no le van a aprobar. Es una de las cláusulas de las políticas comerciales, como digo, primer comentario y descripción se los dejo. Entonces, sabiendo esto, una vez que hicieron el proceso de creación del catálogo, que se lo aprobaron al catálogo, todavía no vayan a solicitar el Instagram Shop si todavía no le aprobaron ese catálogo, van a venir a esta sección donde dice configuración, acá en el catálogo, en donde dice activos comerciales, y acá, acá le aparecen las posibilidades, Instagram, Whatsapp, o en el tema de anuncio. El tema Whatsapp lo expliqué en este video, que puede no solamente destino a meses, y si no, ya le permite destino Whatsapp, y está muy bueno. Pero, si quieren solicitar que la tienda, el activo comercial, figure en Instagram, es esta sección, y fíjense lo que dice acá, las cuentas que vincules para vender o anunciar tu artículo, aparecerán aquí. Y ahí viene la pregunta, Seba, ¿dónde vinculo la cuenta de Instagram? En dos lugares, en su administrador comercial, o sea, en Facebook, en la parte business, que le mostré al principio, acá, donde dice cuentas, fíjense que dice cuentas, y acá que aparece, cuenta de Instagram. Tienen que ensamblar ambas cuentas, y además, además, lo tienen que hacer en la fanpage, la página donde va a figurar la tienda. En la sección de configuración, también hay una sección que dice Instagram, y ahí tienen que ensamblar las cuentas de Facebook, o sea, la fanpage de Facebook, con el perfil de Instagram. Y recuerda, tiene que ser un perfil de Instagram comercial, tipo empresa. Es gratuito, pero es una exigencia. ¿Ok? Sabiendo esto, entonces, una vez que hacen esa vinculación, acá, les va a aparecer el perfil de Instagram, como para que puedan ensamblarlo. Muy bien, en este caso, me fui a otro catálogo, en el cual, yo ya lo había hecho previamente, tiene asignada la tienda, no solamente en Facebook, sino que también figura en Instagram Shop. ¿Por qué? Porque tiene ensamblado este perfil de Instagram, con el negocio comercial, y a su vez, con la fanpage. Como pueden ver acá, les estoy mostrando una, desde el celular, como se está viendo la tienda, pero es importantísimo los pasos previos. Primero, tienen que esperar la aprobación del catálogo, para luego hacer la solicitud del Instagram Shop. ¿Ok? Muy bien, y para ir cerrando este tutorial, un poco de preguntas frecuentes, una de las preguntas que también me hicieron, era cómo cambiar el nombre de un catálogo, o sea, cómo modificar el nombre que originalmente se le había asignado. ¿De qué manera? También, en el administrador de venta, como están viendo aquí, sección configuración general, van a tocar donde dice editar, y aquí les permite cambiar el nombre para mostrar. Es un nombre interno que no afecta, pero si ustedes necesitan una mejor identificación, bueno, esta sección entonces, como les dije, configuración, información de la cuenta de comercio, editar, y le cambian aquí. ¿Ok? Muy bien amigos, eso es todo, no quería demorar mucho con este video, pero si son preguntas que me las he hecho muchísimas veces, y bueno, seguramente a alguien le va a servir, información que por ahí son muy específicas. ¿Sí? Les agradezco su tiempo, insisto con algo que les dije al principio, si tienen muchas dudas, comentarios, también me encuentran en Instagram o en Telegram, pero me dejan en los comentarios, por favor, las dudas que les va surgiendo, así los puedo ir ayudando. Y para ir cerrando el video, les quiero avisar que no solamente un regalo, sino que vamos a ir con dos regalos. El primero es un reporte, ¿sí? Un ebook, en el cual hablo de dropshipping, pero a nivel simplificado. Porque muchos tienen duda, ¿qué es el dropshipping de esto de traer productos de China y venderlo en cualquier parte del mundo? Bueno, les quiero obsequiar a cambio, obviamente, de su correo electrónico, que es lo único que me tienen que dar, este reporte, y ustedes van a tener que recibirlo por su correo electrónico, ¿sí? Y el segundo regalo, es una aplicación gratuita, que les va a permitir crear micropáginas, bien, bien sencilla, no necesitan saber diseño web, ni ser programadores, para crear pequeñas páginas, pero en forma muy vistosa, y la verdad que quedan muy, muy bien. Y con la gran ventaja que les permite, crear con su propio dominio, y se los recomiendo 100% usar dominios personalizados, hoy no son muy costosos, y eso les permite liberarse y resaltarse sobre la competencia. Incluso pueden hacer tiendas para su catálogo de Facebook e Instagram. Gente, muchísimas gracias, les sugiero que vean estos videos que están viendo en pantalla, y si no están viendo, se los dejo en la descripción y primer comentario. Muchas gracias, y aguardo por sus preguntas. Chau. 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 Gracias.